En realidad esto ha sido progresivo, viste que el aumento de combustibles no se dio ahora en estos últimos días, viste que ha venido a lo largo de este último tiempo ya un aumento progresivo. Eso ha hecho muchísimo acercar a la gente, sobre todo al que es una persona que trabaja no con el auto, o sea, no hablo solo de un taxista, de un remisero, hablo del que se mueve para ir a su trabajo, del que se mueve para lo que sea, esa gente se ha acercado muchísimo ahora. Nosotros ya hace 5 años que estamos para 5 años, así que tenemos muchos autos ya, pero la diferencia ahora más que nada está en eso, en la gente que se acerca a consultar y a instalar el equipo de gas. Lo más interesante siempre es la economía, ¿cuánto sale un litro de GLP? El litro ahora te sale 39, perdón, está en la mitad de la nafta, 19,38, claro, en la mitad de la super. ¿Rinde algo parecido a un litro de nafta, un litro de GLP? Sí, sí, sí. El rendimiento tiene mucho que ver también con el tipo de vehículo que se está usando, pero la equivalencia es un litro de nafta, un litro, un litro de 200 de gas, depende de las características del motor del auto en particular. La instalación, ¿cuánto cuesta el equipo y cuánto la instalación? Y nosotros tenemos distintos precios porque también va, depende del auto, ¿sí? El equipo de quinta generación que es para autos nuevos, con inyección secuencial de gas y con un tanque grande, o sea que sería lo más caro que nosotros tenemos, está en 30.000 pesos. De ahí para abajo, dependiendo de las características del auto. ¿Un equipo para un auto más básico, tal vez como un Gol o un Palio que vemos aquí que están cargando? Sí, ese es el sistema. Nosotros se divide por año de fabricación del auto más o menos. Todo lo que es 2009 más o menos para adelante ya lleva un equipo de quinta generación. Nos contaban en el taller que están con turnos tomados hasta febrero para la instalación de equipos. Sí, sí. Nosotros nos manejamos con una lista de turnos y a medida que la gente se va acercando, la vamos anotando. Hay posibilidad siempre de reacomodar y de ir haciendo un poco más rápido, pero siempre tenemos la prioridad de quién llegó primero, ¿no? Entonces, a medida de eso vamos instalando. El proceso de carga de combustible, ¿cuánto demora, digamos, en llenarse el tanque una vez que se acerca el automovilista aquí? Y depende del tanque, ¿no? Pero alrededor de cinco minutos más o menos los tanques más grandes. Entonces, y bueno, hay autos que tienen dos tanques, camionetas que nosotros le hemos puesto dos tanques. Entonces, bueno, ahí el tiempo es mayor, ¿no? Pero anda en ese promedio aproximadamente. ¿La autonomía de cada uno de estos tanques, cuál es? La autonomía, te vuelvo a decir, depende también de las características del auto, de las características del conductor también, ¿no? Porque, ya te digo, tengo clientes que a un mismo tanque, con un mismo auto, hay gente que le hace 900 kilómetros, hay gente que le hace 800 kilómetros. Depende mucho cómo maneje, si solamente lo usan en rutas, si lo usan en ciudad. Eso es como la nafta, los mismos parámetros que vos estableces para la nafta, tenés que establecer para el gas. ¿Y cuál es la capacidad de los tanques en todo caso? La capacidad tenemos distintos tanques. El más grande es de 85 litros, después tenemos de 60 litros, y después tenemos los que se llaman toroidales, que es un modelo de tanque que es redondo, es como una rueda. Eso se usa en autitos chiquitos, que no tienen mucha capacidad de baúl. Se pone donde va la rueda de auxilio. ¿Hicieron el cálculo de cuántos kilómetros hay que transcurrir, hay que hacer como para amortizar la inversión del equipo? No, en kilómetros la verdad que no te sé decir. La cuenta es muy fácil en el sentido de que, si nosotros vendemos el litro de gas a 50% del valor de la nafta, y usted o cualquiera gasta determinada cantidad de plata al mes de nafta, va a gastar la mitad de gas. Entonces, cuanto más usa el auto, más rápido amortiza. Esa sería la cuenta, ¿no? ¿Hay alguna opción de financiamiento para esa inversión inicial? Nosotros trabajamos con tarjeta, trabajamos con casi todas las tarjetas. Tenemos los planes a hora 12, a hora 18. Eso es jueves y viernes únicamente, pero todavía se mantienen los planes. Así que, y trabajamos con distintas tarjetas, no solamente con las que abarca el plan a hora 12 o a hora 18. ¿Qué otros puntos de recarga hay en el país o en la zona de este tipo de combustibles? Digo, el que equipa este auto con estos tanques. ¿A dónde más puede cargar? Acá en la Argentina todo lo que es el NEA, donde nos llega el gasoducto, las provincias de Corrientes, Formosa, de Chaco, y acá a Misiones ya tenemos GLP. Ahí pueden cargar. Bueno, nosotros estamos acá en Garupá, pero estamos construyendo y próximamente para habilitar ahí en Posada.